A partir de este viernes 11 de diciembre, te invitamos a escuchar el primer programa de radio sobre una planta. Sí, la más polémica, la cannabis, o el cannabis, o la marihuana, o el cáñamo. Bueno, tiene muchos nombres, es grande la familia, y un sinfín de utilidades. Vamos a charlar con profesionales, expertos, emprendedores, usuarios, con las mamás que vienen luchando por su acceso medicinal hace tanto, con las organizaciones en cada rincón del país. Vamos a escuchar música y la opinión de la sociedad. Agéndalo. Cultura Cannabis. Los viernes de 18 a 20, por la señal de Radio Bicicleta, www.radiobicicleta.com.ar Retransmite Radio Cannabis, www.radiocannabis.com.ar y Radio Serranías, FM 96.7 de Villa Carlos Paz. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!